Oh, ¿cuántas una canción? Ok, les puedo dejarles. Gracias, qué canción linda. Hola, ¿cómo estás? Estoy bien, soy un gorila. Soy Noddy's Food. Oh, qué bien, hombre, tú lo hiciste. ¡Ese es mi propio cohete! Sí, ese es tu propio cohete para mí. Ok, voy a tocar. Ok. Oh, no, el cohete. Ok. Ok, voy a tocar este botón. ¿Para qué significa el botón? ¡Ay, el cohete te dejó solo! Oye, ¿qué podemos hacer sin cohetes? No sé. Oye, robotón, mi amiguito, ¿qué te pasa? Mis cohetes están en el espacio, les dejé todo. Ayúdame, ¿me ayudan a encontrarlo? Sí, construimos un cohetes. Sí, construimos un cohete. Yo puse los tornillos, yo puse la madera, yo puse la madera oscura. Oh, qué bueno, rescaten, busquen mi cohete, rápido. oye, No, para tu mamá. No, vamos bien. Voy a tocar. Gracias.